Que onda mis amigos sean bienvenidos nuevamente con otro video mas para el canal Este video es para hablar de nuestros jugadores legionarios que valga la redundancia Son legionarios y es que vamos a hablar de Arquimiela Pantera Ordóñez También de Aaron Josep Herrera y por supuesto de Nathaniel Mendelay Mis amigos vamos a empezar hablando con el jugador del Impact de Montreal de la MLS Aaron Josep Herrera ya que el día de ayer tuvieron actividad por la MLS Enfrentando al Chicago Fire donde lastimosamente les pegaron 3 goles por 0 Aaron Herrera ingresó en la segunda mitad y ya nada que hacer para el jugador guatemalteco Debido a que el marcador ya estaba voltado Y pues nada ojalá sigan sumando en las próximas temporadas para que se logre meter en los playoffs Y ahora bien mis amigos vamos a hablar del jugador el Buffalo Nathaniel Mendelay Que ha retornado con su club el Derby County luego de tener la participación por primera vez en la Copa Oro con la Selección Nacional de Guatemala Así fue recibido con su club en Inglaterra La verdad que bastante bonito como han recibido al Buffalo Nathaniel Mendelay y bastante emotivo Y eso quiere decir que este club el Derby County está bastante unido Están actualmente en pretemporada y ojalá le vaya de lo mejor en la próxima temporada al Buffalo Y sobre todo al Derby County Ahora bien mis amigos vamos a hablar de Arquimides la Pantera Ordóñez que nos guste o no sigue siendo guatemalteco Y el día de ayer como Aaron Herrera tuvo participación en la MLS También Arquimides Ordóñez tenía participación con su equipo el Cincinnati visitando al New York Red Bulls Por la MLS mis amigos Arquimides Ordóñez alineaba en el once inicial para su equipo lo iban perdiendo Pero le terminaron dando la vuelta en los minutos finales de este partido Arquimides Ordóñez jugó 74 minutos recibió una tarjeta amarilla Tuvo dos remates al arco lamentablemente no fue el mejor partido para la Pantera Porque salió bastante molesto, bastante frustrado con el mismo Pero ojalá siga mejorando para que lo sigan tomando en cuenta en los próximos partidos con su club el Cincinnati Pues bueno mis amigos yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda ¡Pilas!